Con todos nosotros vamos a poner el sistema Y eso dice por ahí para ella Avanzando, terreno norte Saludos a todos los que se coman un pelo grande Saludos a todos los que nos apoyan en YouTube Me gusta Tú me pides camarón Yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Y tengo mi pilavo Y cerquita de espalmar fruto Voy a estar en la voz Para ponerme a pescar Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salcita y con limón Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salcita y con limón ¿Y cómo lo haces? ¡Ya! Cuando vamos a la playa Cuando vamos a la playa Llevo mi voz de hierro también Llevo mi guitarra y también el acorde Ahí tengo mi pilavo Y cerquita de espalmar fruto Voy a estar en la voz Para ponerme a pescar Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salcita y con limón Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salcita y con limón Cuando vamos a la playa Llevo mi voz de hierro también Llevo mi guitarra y también el acordeón Ahí tengo mi pilavo Y cerquita de espalmar fruto Voy a estar en la voz Para ponerme a pescar Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salcita y con limón Camarón pelo Tú quieres camarón pelo Te doy Camarón pelo Prefieres con salcita y con limón Cuando vamos a la playa Llevo mi voz de hierro El beso ya seguimos Sonos temas que se está marrindo Oiga Avanzando Terreno Terreno Norte Oiga Y bailando Tamarón pelo Tamarón pelo Tamarón pelo Tamarón pelo Pide mujer Pide mujer Pide un Yo le doy Un Pide dos Yo le doy Dos Pide tres Yo le doy Se Pide cuatro Yo le doy Se Amarón pelo Tamarón pelo Tamarón pelo Tamarón pelo Hamarón pelo Como la mujer, no te acuerdas como así que estás La marita que mi mujer pide uno y le doy uno Pide dos y le doy dos, pide tres y le doy tres Me pide cuatro y le doy cinco La marita Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres ¡Vamos! 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 ¡Vamos! 1, 2, 3, 1, 2 y 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 4, 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 1, 2 y 5, 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 1 una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador, la gente la viva y le empiezan a gritar, bravo una bachona, nadie te puede igualar, bravo una bachona, nadie te puede igualar, y la chona se mueve, y la gente le grita, vamos a arcar la chona, para la quebradita, y la chona se mueve, y la chona se mueve, ella baila en Antonio, nunca pierde su trote 1, 2, 3 Volta en la historia de una famosa persona, todos le conocen con el apodo de llora, todos le conocen con el apodo de llora, su marido dice ya no se casen con ella, ya no van los bailes, se compra una botella, ya no van los bailes, se compra una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego, luego busca bailador, y la chona luego, luego busca bailador, la gente la viva y le empiezan a gritar, bravo una bachona, nadie te puede igualar, bravo una bachona, nadie te puede igualar, y la chona se mueve, y la gente le grita, vamos a arcar la chona, para la quebradita, y la chona se mueve, al mismo que le toquen, N shlame día,igers baila de todo, porque piensas en grote levántale, hijo ey, ey ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y las chonas se mueven, y la gente le grita como a ver que las chonas para la quebradita y las chonas se mueven a las mucas de donde ella baila de todo lo que pierde sus chotes ¡Hola, maestro! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tomarnos una nueva vuelta y regresamos. ¡Sí!